¡Viva! 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 ¡Africa ganará! ¡Nada luta para liberdade! ¡Africa triunfará! La unidad de nuestro pueblo Conciencia en la cultura Es una victoria Que te abençoe Es el comienzo De un mundo nuevo Un pueblo unido Pela feliz De cura o cura O maté o macudo Contra a opresión Exploração O povo luta De armas na mão Viva a frio Que a vanguardia De todo o povo Moçambicano Viva a Nsambi Viva a Nsambi Que deu a prova Velocidade Até a vitória Nós já vencemos O colonialismo Nós venceremos O imperialismo A nossa pátria Será o tumbro Para o capitalismo E a exploração Estamos unidos Estamos unidos Estamos unidos Al mundo inteiro Estamos unidos Estamos unidos Lutando Contra os burgueses E no poder Que sirva o povo Os operarios E os camponeses Viva a frio ¡Gracias! 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 25 de septiembre día, día destacado de nuestra nueva vida, Monsambique en la evolución. Conmemoré, tanto que puder, 25 de cada año. Día más histórico, día que vive, día que vive, la historia de Monsambique. Vivan, vivan las fuerzas de libertad, de Moonsambique y su pueblo. Vivan, vivan las fuerzas de libertad, de Moonsambique. Vivan las fuerzas de libertad, de Moonsambique. Vivan las fuerzas de libertad, de Moonsambique y su pueblo. Conmemoré, tanto que puder, 25 de cada año. Vivan las fuerzas de libertad, de Moonsambique. Vivan las fuerzas de libertad, de Moonsambique. Vivan las fuerzas de libertad, de Moonsambique. África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, África inteira, contra a Polonia, África unida, contra o Império, África inteira, contra a Polonia, África unida, contra o Império, África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, África, continente luta para su libertad, África, ya que trasca de aquí, ¡Gracias! 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 Dos quinientos años de sofrimento, hoy ganaste la victoria. Y por el extorsión, con tu larga historia, Dos quinientos años de sofrimento, hoy ganaste la victoria. ¡Viva, frío! ¡Viva, amigos independientes! ¡Viva, frío! ¡Viva, amigos! 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 La caminada al encuentro de la mañana que a todos pertenecidos, identificados con el futuro, sentimos la alegría del día, de la libertad, de la libertad, de la libertad. La conquistada, de la libertad, de la libertad, de la libertad. La conquistada, 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 de la libertad. Múvena, Dios mío, no me hicimos de la niña No le pasamos ya le hundi, no cuto la ngolo le la Mue na joni mwenu, nubiti monde la ni Nune pata mongene unji, wabutulo ngolo lela Andi tulongolo lela sana, baka mosambiki Weto tundifata, una higi weto Andi tulongolo lela sana, baka mosambiki Weto tundifata, una higi weto Mue na joni mwenu, nubiti mwenu, nubiti mwenu, nubiti mwenu, nubiti mwenu Mue na joni mwenu, nubiti 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 m ¡Gracias! 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 Aigatini, keda kufa, aifela Aigatini, ya we na jozina Ikantile, famamana Aigatimi, lisimana wasati njangwi Ambinile atikweli Ya, we, na, jose, na, yisla, tile, eva, mamana Ha, inga, tivi, nisi, mada, wansa, tijangui Aminile, atipweni Vama, mamana, vamsambiki, valikawani Itzamele mnuyame, inga, voni Ye, chole, liu, ibu, kolui Uifuli, le, kakuti, kudiluela, kashopi Ya, we, na, jose, na, yisla, tile, eva, mamana Aingativi, lisimana wasati njangui, ambinile atipweni Ya we na josina, nikantile heba mamana Aingativi, lisimana wasati njangui, ambinile atipweni Wa mamana, wa msambiki, aipuke Namzela, amintiro, ya josina Ngatingi, keti aku, shololiwa Kubati, kori hanya, kuruleni Aingativi, lisimana wasati njangui, ambinile atipweni 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 Ah, ingativi, disimana wasati njangwi, ambi nile atipwe Ya, we, na, jo, zina, you can't live ever, mama Ah, ingativi, disimana wasati njangwi, ambi nile atipwe Amulosetelabakuluvabanu Amulosetelabakuluvabanu Ambilasa ibitun gaflelimu Ambilasa ibitun gaflelimu Hela vako Anyaka wapokuya Maputo Naya Anya ibituka friendly múu Hela vako Anyaka wapokuya Maputo Hela vako Anyaka wapokuya Maputo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Santa libertad, derramar nuestro sangre. Pela santa libertad, costeo que costar, juramos a risca de la vida. Gosteo que costar, juramos a risca de la vida. Derramar nuestro sangre, en la santa libertad. Derramar nuestro sangre, en la santa libertad, costeo que costar, juramos a risca de la vida. Gosteo que costar, juramos a risca de la vida. Derramar nuestro sangre, en la santa libertad. Derramar nuestro sangre, en la santa libertad. Gosteo que costar, juramos a risca de la vida. Gosteo que costar, juramos a risca de la vida. Derramar nuestro sangre, en la santa libertad. Seja louvado 25 de setembro, 1964. 1964, un día histórico de nuestro pueblo, en la lucha contra el colonialismo. Seja louvado 25 de setembro, 1964. El día histórico de nuestro pueblo, en la lucha contra el colonialismo. Exaltemos 25 de setembro, el día de nuestro pueblo, en la lucha contra el colonialismo. Exaltemos 25 de setembro, el día de nuestro pueblo, en la lucha contra el colonialismo. Just a 이상 de las guerras contra el colonialismo. Saturado de la opresión, nuestro pueblo firme en la lucha, expulsos colonos de Moçambique, reconstruyendo la patria. Saturado de la opresión, nuestro pueblo firme en la lucha, expulsos colonos de Moçambique, reconstruyendo la patria. Saturado de la opresión, nuestro pueblo firme en la lucha contra el colonialismo. Exaltemos o 25 de setembro, o día de nuestro heroísmo. Fue revelada nuestra valencia, perante el colonialismo. Saturado de la opresión, nuestro pueblo firme en la lucha, expulsos colonos de Moçambique, reconstruyendo la patria. Saturado de la opresión, nuestro pueblo firme en la lucha, expulsos colonos de Moçambique, reconstruyendo la patria. Saturado de la opresión, nuestro pueblo firme en la lucha, expulsos colonos de Moçambique, reconstruyendo la patria. Moçambique, nuestro pueblo firme en la lucha, expulsos colonos de Moçambique, reconstruyendo la patria. Hoy, la lucha por la libertad. Nos queremos la libertad. Unidad en todo el país. Y el sangre del pueblo triunfante. Vencerá el régimen Salazar. Y el sangre del pueblo triunfante. Vencerá el régimen Salazar. Nos queremos la libertad. Nos queremos la libertad. Unidad en todo el país. Unidad en todo el país. Nos queremos la libertad. Unidad en todo el país. Nos queremos la libertad. Unidad en todo el país. 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 Nos queremos la libertad. Unidad en todo el país. 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 Gracias por ver el video.